Hola, soy Emiliano Hernández, subcampeón mundial de pentatlón moderno y esto es de Bote Pronto. Mi peor pesadilla que me caigo de la cima de la Torre Eiffel. Mi color favorito es el morado. Mi estilo de vestir bastante deportivo. La persona más famosa que tengo, mi mamá. A mi hermano. El Club América. Mucha alegría. El Checo Pérez. El día más importante de mi vida fue cuando fui subcampeón mundial. El fútbol, el tenis y todo lo que se pueda practicar. Me gustaría poder volar. El sueño del día de hoy fue que estaba en el campamento para Juegos Olímpicos con toda mi familia. Mi canción favorita, Viva la Vida, de Coldplay. Mi película favorita, Gladiador. Mi libro favorito, El día de mi vida, de Antonio Rosic. Porque narra la historia de medallistas olímpicos. Me encantaría poder escribir el libro de la gran vida de Emiliano. Chau. 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 Música. Gracias por ver el video.